Hey DJ entonces, tu quieres que la formes, o que la detones, prendeme ese monte en Philly, estamos tiempos de Hunter, chile, pa' que tenga un norte, DJ, y ya son las doce, casi. DJ por la plena de Dienja, que estoy activado y quiero prender, DJ por la plena de Dienja, que los chacales quieren prender, no ve que soy un chico malo, ya acabo en este veinte años, los menores están dentro del carro, están activado y con saldo, DJ por la plena de Dienja, que estoy activado y quiero prender, DJ por la plena de Dienja, que los chacales quieren prender, no ve que soy un chico malo, ya acabo en este veinte años, los menores están dentro del carro, están activado y con saldo, uno tiempo de Dienja, prender Philly, tiempo de Dienja, la gente quieren hoy.